Hola amigos, esta vez vamos a explicar cómo se toca esta canción clásica del rock argentino. Para esto tengo que explicarles antes cómo se tocan los armónicos. Los armónicos vamos a encontrarlos en el traste 5, en el traste 7 y en el traste 12. En esta canción solamente usamos los armónicos del traste 7. Para tocar el armónico vamos a posar el índice de la mano izquierda exactamente sobre el traste 7, solamente rozando la cuerda y cuando hagamos la pulsación retiramos inmediatamente el dedo de la mano izquierda. Y esa notita que se queda sonando es el armónico. Podemos hacerlo aquí. Antes de hacer los armónicos ya debes poner estos dedos en la segunda y tercera cuerda. Luego de esto tenemos el primer riff de la canción. Y ya lo tienes. Y el segundo riff comienza en este acorde llamado Sol séptima mayor. Recuerden que no tenemos que evitar de tocar la quinta cuerda. Para ello colocamos este dedo en forma un poco diagonal, de modo que está taponando la quinta por si hubiera algún roce, esta cuerda no va a sonar. Y tocamos así. Luego viene un break en el acorde de B menor séptima para hacer la repetición de la estrofa. Y para este ritmo vamos a usar solamente estos tres dedos de la mano derecha. Y te habrás dado cuenta que esta canción no es tan complicada. Hemos resuelto la introducción, los dos riffs, el rasgueo del break y solamente nos queda la parte del rasgueo del coro. Que lo hacemos con el rasgueo ya conocido, el rasgueo número uno. Pulgar para abajo, chasquido, índice para arriba, pulgar para abajo, índice para arriba, otra vez con chasquido e índice para arriba. Y listo, tenemos todos los elementos para poder tocar esta canción solo con tu guitarra. Y recuerden que el compilado de estas nuevas canciones que estamos sacando está disponible en nuestro sitio web. Suerte.